Vamos con Ángela Aguilar. Oye, Ángela Aguilar, otra vez, otra vez en la polémica, en esta ocasión, porque es que tiene esta fama de presumidilla, ¿no? ¿Quién? Perdón. Ángela Aguilar, conéctate, Gladys. Ángela Aguilar, ay, Ángela Aguilar es un hígado. Ajá, otra vez, en esta ocasión, vuelve a ponerse presumida, y resulta que es porque le preguntaron sobre su competencia en el regional mexicano, ¿no? Que otras cantantes del regional mexicano, mujeres, están funcionando, y ella dijo, pues, no más yo. No más yo. No más yo. Yo ahorita soy la única que triunfa en el regional mexicano. Yuridia desmayada. Al oír estas declaraciones. Entonces, de repente, es como de, a ver, espérate, es que cada quien, o sea, yo creo que ella vive en una burbuja, porque realmente hoy, pues, es muy, es muy diverso, te voy a decir, mira, por ejemplo, en TikTok, la canción más famosa del regional en mujeres de Ana Bárbara, la de Bandido, o sea, o sea, esa canción revivió. Entonces, en TikTok, la reina de, de los, de las rolas es Ana Bárbara. Luego, eh, Alicia Villarreal, pues, no tiene disco nuevo, pero está llenando en todos lados, y vean, por ejemplo, y está haciendo, y es la locura, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvo en el Machaca Fest. Sí. Y la reventó. O sea, siendo, o sea, ese público la recibió como, como en sus tiempos de límite, eh. Ajá. O sea, le fue impresionante como la recibió la audiencia. Entonces, Chiquis Rivera también está haciendo lo suyo, ¿no? Ajá. Es decir, Ángela Aguilar no es la única, en realidad no es la única, ni no es la más exitosa, porque la gira con el jaripeo ya va de salida. O sea, ya Pepe Aguilar está empezando a hacer shows muchos solo. Ajá. Ya no tanto en jaripeo con Ángela, porque ya no venden. Y luego Ángela no ha vendido su gira de Estados Unidos. Ajá. Pero ella dice que es la única. Pero yo creo que sí le tiran también mucho, ¿eh? Porque también hace poquito la criticaron por supuestamente compararse con Luis Miguel. Ah, sí. Que se comparó con Luis Miguel, pero en la misma comparación, digamos, dijo que la habían puesto a cantar canciones muy difíciles como los boleros de Luis Miguel. Ajá. Por eso dicen que se comparó con él, pero en el mismo dicho ella dice, pues yo a él ni los talones le llego. Ah, sí, yo esa declaración sí la había visto. Entonces nada más vemos lo que queremos en algunas ocasiones. Pero yo, lo de la, el regional sí lo leí yo tal cual. El regional sí. O sea, sí leí su declaración tal cual y sí dijo, yo soy la única que en ese momento triunfa en el regional mexicano. Pero pues es que es así, Alex, en todos lados, como dicen en Mentaneando, primero aquí. Ah, sí, sí, sí. Pues todo el mundo se vende como el mejor. Pero Mamon sí ya es, ¿no? Pues ya lo dije, sí es higadito, pero bueno. Sí lo es. Está vendiendo su producto. Este, por eso la gente la ha venido como rechazando por este tipo de cositas. De cositas. O sea, le, estas cosas le van sumando a su fama de, de payasa. De payasilla, ok. Sí, sí. Yo creo que tendrían que, y lo hemos hablado, o sea, ella viene, sí, desde el privilegio. Eso, sí. Entonces, y que bueno, pues también qué culpa tiene. En ese sentido, pues no, no, vaya, ponemos que, ay, sí, a este, a este pobre y hija de un desconocido, pues no, pues es hija de Pepe Aguilar. Pues es lo que le tocó, ahí qué. Sí, es como lo que le dijo este, creo que fue Sergio Mayer el que le dijo a su hijo, a ver, porque su hijo reclama, pues, ser hijo de dos famosos. Le dice, pero te estás ahorrando diez años de lucha. Aprovecha, tonto. Le dice, te estás ahorrando diez años. O sea, sé consciente de que son diez años que si fueras hijo de, de, de Pepe Pérez, ¿no? Sí. Pues nadie te haría caso y batallarías más. En cambio, naciste en cuna de oro y todo mundo te conoce. Exacto. O sea, sí, tienen razón. Aparte, ¿cómo le hacen? O sea, ella tiene dinero, es rica, no más que sí, pues sí está educada como, pues es que si Pepe es así, ¿no? Viene de cuna. Pues sí, Pepe también tiene su lado payaso. Entonces, pues, ¿cómo le hacen? 742 likes llegando a 800, píquele, píquele, el producer aprovechando su oportunidad de tirarle a Ventaneando, dice Faridi. ¿A poco? Estoy aprovechando la oportunidad de tirarle. Aprovecha, aprovecha. A Ventaneando. Porque no, pues es tu, es tu momento. A ver, te doy, mira, cronometrado, te doy hoy un minuto. Ajá, Ventaneando, tú estás nominado. Bueno, en la regional están Edith Márquez, Yuridia y Ana Bárbara, dice Solecito Cázares. Y es que ahora ya es por nichos, y está Majo. Majo Pepe. Su prima. Aguilar. Su prima también ahí va, ¿eh? Ajá. Su prima también le está dando batallita. Sí. No creas que va tan mal, o sea, llena muchos lugares, es muy simpática, ¿no? Y es mucho más centrada, porque también nació en Cuna de Oro, pero se ve más centrada. No. Ella es hija de Antonio Aguilar, ¿verdad? Junior. Majo. Según yo. Ok.